Ahora que se habla tanto de las letras y las cosas que no se deberían de decir y no sé qué, a Cuca siempre le valió madre eso y en ese momento fue una cosa que puta me gusta güey, no me importa, no escucha, pero me gusta porque, porque está tu, la pucha asesina que es esto cabrón, entonces obviamente tus papás lo iban a odiar. Cuando, cuando, cuando empezó Cuca, que José llegó con las primeras letras, yo lo había visto a José con, con, con duda mata, un proyecto que fue de un solo disco y que se presentaba como una especie de teatro musical que tenía más que ver con, con conceptos como los de Laurie Anderson o como los de este Peter Gabriel, cosas así. Este, eh, muy visual, pero con unas letras de alto contenido poético, ¿no? Y yo pensé que José pues iba a escribir por ahí, pero José tenía otra idea, entonces la primera vez que nos juntó para leernos sus primeras letras fue un shock, ¿no? Eso sí que no se había platicado en las juntas previas. No, o sea, José empezó a escribir, dijo, ya tengo dos, tres letras, no me acuerdo, pero estaba implacable la pucha asesina, ¿no? Cuando yo la puse, o sea, todos nos cagamos de la risa, es como un puntacho, entonces, pero me acuerdo que Galo se preocupó y dijo, güey, esto no va a ser comercial jamás, ¿no? Y dijo, pues, ¿y quién quiere que sea comercial? O sea, somos una banda de rock, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Crees que la inspiración haya venido mucho de Zappa? Sí, sí, del humor de Zappa y quizá también un poco de G-pop, ¿no? De las cosas que escuchaba José, escuchaba Zappa, escuchaba Divo, ¿no? Anda así de Tecnopop rara ahí, este, y bueno, pues se sabía de memoria toda la discografía de Black Sabbath y, este, no sé, The Chaplin, The Purple, Uriah Hip, ¿no? Estas cosas, pero letrísticamente yo creo que tomó mucho de Zappa. Esa cosa de crear personajes. Claro, claro, pues el implacable, ¿no? El implacable, el mamón de la pistola, ¿no? El hijo del lechero, la mujer cucaracha, la señorita cara de pizza, en fin, muchos personajes dentro de las canciones de José, ¿no? Así es, y que viven además así como, o sea, podrían hacerle todo un desarrollo, este, tal vez hasta de novela de cada uno de los personajes, ¿no? Sí, por ahí todavía José tiene la idea de la película, mujer cucaracha, la película. Qué chingones, puta, esta foca madre, seguramente le saldría bien chido. Y cómo fue el rollo cuando grabaron el demo, no sé cuántas canciones de estas que me estás hablando estaban en ese demo, ¿cuántas canciones? Todas estas fueron las primeras canciones de Cuca, que después hicimos una selección entre temas más nuevos para hacer el primer disco. Y algunas se tuvieron que esperar al segundo disco, DDT TV, por ejemplo, es de las primeras, primeras rolas de José también, ¿no? Este, no me acuerdo ya, pero, ah, me están acariciando también, desde las muy primeras canciones. Y ese demo cuando se lo empiezan a, me dices que se lo, que le llegó de muchos lados a las disqueras, a la disquera, ¿no? Y por eso fue ese éxito, pero ¿qué pasa en el lado familiar? Yo te lo juro que toda la vida me he preguntado eso. ¿Qué pasa si yo llego y le enseño el demo a mi mamá? Es una canción, una hermosa canción que se llama La señorita cara de pizza y lo que habla. No sé, fíjate que de eso no recuerdo. O sea, no recuerdo, porque obviamente mi papá, que fue el que me enseñó a tocar los primeros acordes, jamás aprobó que yo tocara rock pesado, ¿no? Ok. Hasta que empecé a ganar dinero con ella. Este, pero, pero, entonces yo creo que yo no le, no le mostraba mucho de esto. Claro. Quizá del otro lado sí, del blues, de mis canciones blueseras, que son las corazoncitos y eso, ¿no? Debe a componerle a mi mamá, ¿no? Esas cosas. Claro. Pero, pero, creo que no les, no les compartía mucho de este lado de cuca. Me acuerdo que alguna vez hicimos un festival en Telehit, que fue en Vallarta, no me acuerdo cuándo, en qué año. Tanto Desmind, yo creo que se llamaba. Haber sido en los noventas, ¿no? Sí. O tal vez principios de los dos miles, sí. Y estaba, estaba yo casualmente, ya estaba en Sonora, en casa de mis padres, ¿no? Viendo la tele y de repente sale cara de pizza. Ah, entonces sí fue en los noventas. Completa, ¿no? Se la aventó mi papá muy serio, viéndose enfrente al televisor, ¿no? Y cuando se acabó así, ¿cómo vea, papá? Pues sí está muy movido el conjunto. ¡Qué chingo! Y silencio. Ese fue todo su comentario. Pues sí está muy movido el conjunto, pero con cierto orgullo, ¿sabes?